Especial agradecimiento a los medios de comunicación por la cobertura y muy especial a todos los compañeros por estar aquí presentes. No podía ser de otra manera, un 26 de julio, un día gris, lluvioso, con algo de frío. Verdaderamente es un liga para los peronistas que guarda esa doble sensación de tristeza por el recuerdo de que Eva ya no está, pero la alegría interna o ese fuego interno que tenemos todos por recordarla de la manera en que la recordamos. Este año, sí, en realidad, pero este año particularmente me gustaría que sobre todo puedan tener la voz mujeres compañeras, ya sean militantes, ya sean dirigentes o del lugar que fueran, digamos todos compañeros a fin de cuentas. Así que bueno, yo de mi lado simplemente la presentación. Viva el cáncer, escribió alguna mano enemiga en un muro de Buenos Aires. La odiaban, la odiaban los bien comidos, por pobre, por mujer, por insolente. Ella los desafía hablando y los ofendía viviendo. Nacida para sirvienta o a lo sumo para actriz de melodramas baratos. Evita se había salido de su lugar. La querían, la querían los malqueridos. Por su boca ellos decían y maldecían. Además, Evita era la hada rubia que abrazaba al leproso y al haraposo y daba paz al desesperado, al incensante manantial que prodigaba empleos y colchones, zapatos y máquinas de coser, dentaduras postizas, ajuares de novia. Los míseros recibían estas caridades desde al lado, no desde arriba, aunque Evita luciera joyas despampanantes y en pleno verano ostetaba abrigos de visón. No es que le perdonaban el lujo, se lo celebraban. No se sentía al pueblo humillado, sino vengados por sus atavíos de reina. Ante el cuerpo de Evita, rodeado de claveles blancos, desfila el pueblo llorando. Día tras día, noche tras noche, la irera dan torchas. Una caravana de dos semanas de largo. Suspiran aliviados los usureros, los mercaderes, los señores de tierra. Muerta Evita, el presidente Perón es un cuchillo sin filo. Y la emoción de siempre por recordar a esta gran mujer a la que los que tenemos nuestra edad hemos oído por la radio escucharla en sus arengas con su voz chillona y a la que no terminábamos de entender en aquellos tiempos. Pero después de tantos años, su mensaje que muchos de sus adherentes no escucharon y muchos de los que usaron su figura para sacarse fotos y hacerse propaganda la traicionaron, su figura es cada vez más grande. Yo digo que a Evita tendríamos que pedirle perdón por nuestra comodidad. Perdón por dejar pasar las injusticias. Perdón por dejar crecer la pobreza. Perdón por no defender la patria como debiéramos. Disculpen que me ponga resongona. Hoy es el día de la abuela y las abuelas resongan. Pero creo que Evita merece no solo el homenaje, no solo las flores, no solo el recuerdo, sino merece el testimonio de su vida. Hacer algo de lo que ella hacía. Yo acá tengo compañeros que alguna vez me acompañaron en mi gobierno y que de alguna manera copiaron algo de ella. Y se los agradezco. Y les digo a los más jóvenes que traten de imitar lo que ella hacía. Que traten de imitar su entrega, su sacrificio y su corazón puesto para el bien del pueblo y para la grandeza de la patria. ¡Gracias!